Y cruzamos todo así, con la criatura, y vas a ver ahora cómo vamos a cruzar. ¿Es peligroso? Es muy peligroso, muy peligroso lo es. La adrenalina de todos los días. La gente que desea cruzar la autopista Ñuazú lo hacen sin las medidas de seguridad ante la falta de un paso peatonal que aún se encuentra en construcción. En las inmediaciones se encuentra un destacamento militar y el Hospital del Ejército, San Jorge. A veces hay mucho tránsito y no podemos cruzar si tenemos criaturas y todas esas cosas. Más para los que tienen tercera edad, porque algunos ya no pueden caminar mucho y tienen que ir un poco lento y todas esas cosas. Está bastante retirado, la verdad, para las personas que están viniendo detrás, Chaco, más que nada. Y la entrada del hospital es muy retirado. La autopista se inauguró hace un año. Inversión de más de 238 mil millones de guaraníes. Quique tiene una extensión de 6 kilómetros. Pese al millonario desembolso, todavía no es apta para todos los usuarios.